Fernández con la bomba, con datos, con datos muy muy fuertes, muy fuertes entre la operación etílica y ahora la operación psiquiátrica, ¿no? Alberto Fernández que la quiere hacer pasar a Fabiola Yáñez por una alcohólica con problemas psiquiátricos previos a todo lo que se desarrolló después, ¿no? Terrible, terrible. Una revictimización de la víctima sería... El líder del feminismo. Ya tratamos todo, ¿eh? Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá ahora con Demartini Asociados al WhatsApp 1161-79-4486. Demartini Asociados, una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? Demartini Asociados es una consultora y estudios jurídicos que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. Demartini Asociados, una inversión a futuro. El triángulo, el triángulo que dinamitó al gobierno. Esto lo tomo prestado, esta metáfora de nuestro colega Nicolás Fisio. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Hola, Pablo. ¿Y por qué lo digo? Porque hace rato que lo vengo escuchando a Nicolás plantear que el 11 de agosto del 2021 terminó la relación realmente entre Fabiola y Alberto y también el comienzo del final del gobierno, Nico, que es así. Sí, porque venimos diciendo hace tiempo que la discusión del 11 de agosto, que termina con una agresión física, deriva en la publicación o en la filtración de la foto de la fiesta de Olivos al día siguiente. Exacto. Por eso yo digo que el 11 se termina la pareja y el 12 se termina el gobierno. Esto, digamos, ya aparecieron un montón de pruebas. Aparecieron los mensajes. Después Fabiola Yáñez lo confirma. Falta que declare Sofía Apareci, pero para mí el día 11 es el día clave por la filtración, porque ese día, ¿qué es lo que pasa, Pablo? Ese día Sofía Apareci decide, no sé por qué, hasta ahora no lo entiendo, decide mostrarle el teléfono a su amiga y le cuenta que Alberto Fernández le estaba escribiendo hace mucho tiempo. Claro, y desata todo. Ahí desata todo. Pero vamos a repasarlo. ¿Por qué estamos diciendo esto? No es una telenovela en capítulos a la que le estamos poniendo condimentos. Está en el expediente. Es lo que dicen los protagonistas. La imputación a Alberto Fernández por el hecho número 4. Esto es el fiscal, Luis, ¿no? Ayúdame. Esto ya es el fiscal que toma... El fiscal es el que imputa. La denuncia, toma la denuncia de Fabiola y dice, Alberto Fernández se amarreó a Yáñez de sus brazos provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello. Esto ocurrió en esta fecha que está planteando Nicolás. ¿No? La siguiente. Esto forma parte de lo que declara Fabiola, ya lo que había declarado, pero no se conocía, Nico. Esto es lo que está en el Zoom famoso del 12 de este mes. Claro. El de 4 horas. El de 4 horas. Estoy pensando, 12 de agosto y justamente coincide la fecha con el 12 de agosto del 2021. Claro. Durante esas 4 horas y por Zoom, ella cuenta lo que le decía Alberto Fernández ese día. Ella cuenta ahí, le cuenta al juez, le cuenta a la justicia, él se pone a gritar porque las cuestiones eran así. Cuando yo iba y le decía algo, se ponía de una manera a gritar encima mío como loco y a decir cualquier cosa. Y siempre todo era mentira. Como yo digo, esto lo acabo de ver en un teléfono. Se puso tan furioso que me agarró del cuello. Lo que acaba de ver en el teléfono es lo que le dice Pachi. Claro, los mensajes de Pachi. Bueno. Y Pachi... Claro, ¿qué le habría... Esto es lo que no conocíamos. ¿Qué le habría dicho Alberto a Pachi? Porque esto tampoco se conocía. Alberto, Sofía Pachi niega una relación con Alberto Fernández, ¿no? Fabiola está diciendo que no mienta. Exacto. Le advierte que no mienta. Le advierte que no mienta. Tiene que declarar Pachi todavía. Alberto le habría dicho a Sofía Pachi, ¿por qué le haces caso a Fabiola si vos querés estar conmigo? Podés estar conmigo y sos libre de estar conmigo. ¿Vos tenés cuenta? Nos damos cuenta del nivel, ¿no? El nivel. Luis. No, ¿sabés qué? Estoy pensando en... En esto que... Es una autocrítica que me hago. Alberto Fernández dijo... A Nisman lo mataron y después dijo que se suicidó. De ahí en adelante, cuando vos sos tan brutalmente mentiroso, esto es casi un detalle más de un perverso que aparte es de manual. Yo lo sigo mucho, probablemente sea la persona que más leo a Nicolás. Digo, es un perverso completo. Es un perverso que ahora utiliza esta declaración en una escribanía de un testigo a la que coacciona, evidentemente, para que diga que era buenísimo. No tiene límite. Encima es abogado. O sea, es gravísimo. Sí, Luis, con rasgos infantiles. Yo decía hoy adolescente y me corrigieron, me decían infantil. Porque la verdad es que leímos muchos mensajes que son casi como adolescentes que le mandaba Alberto Fernández a las mujeres, ¿no? Es una persona de 65 años. Claro. Mande esos mensajes. Yo decía, hay periodistas, mujeres, que le hacen precio al expresidente porque si cuentan lo que en el ejercicio del poder, los mensajes que les mandaba, estamos ante un escándalo. Y abonando esto de los mensajes tan infantiles que le mandaba a Sofía Pachi, durante el gobierno de Alberto Fernández, muchos de los amigos que integraban el gobierno contaban anécdotas con Alberto Fernández, incluso no siendo presidente, en las cuales Alberto Fernández se jactaba de poder seducir a cualquier mujer de cualquier amigo. Una situación muy perversa. De cualquier amigo. Decía palabras más, palabras menos. Había amigos de Alberto Fernández que decían, yo dejame un rato, le toco la guitarra y yo me la levanto. ¿Qué dijo? Qué... 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 Qué berreta, por otra parte. Qué berreta. Qué... Qué... Qué berretada. Un levantador, viste. Qué dijo Sofía, qué dijo Fabiola Yáñez en el Zoom sobre Sofía Pachi. Los mensajes, dice, me los mostró esta mujer, que no vaya a mentir, esta mujer es Sofía Pachi. Esta mujer me mostró los chats. Eso, o sea, lo que ponemos en potencial es lo que Pachi le habría mostrado a Fabiola Yáñez. Claro. Lo que le decía Alberto, mirá lo que me escribe tu marido. Bueno, porque tiene que ver, Pablo, el fiscal le preguntó varias veces, ¿usted tiene esos mensajes? Y ella dice, no, simplemente me los mostró, nunca me los reenvió. Y le vuelven a repreguntar, porque es una afirmación de Fabiola Yáñez. Hasta ahora no hay ninguna prueba de que Pachi se los haya mostrado. Pero evidentemente era verdad, porque cuando ella le recrimina a Alberto Fernández, eso termina, y esto es lo que nos falta, en una discusión entre Alberto Fernández y Pachi. Bueno, uno de los grandes interrogantes, o en todo caso un condimento extra, es que Sofía Pachi siguió yendo, pese a que detonó todo el 11 de agosto, y que las consecuencias fueron terribles, para el gobierno de Alberto Fernández, para la relación entre ellos dos, Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, fíjense esta confluencia casual, casual, el 25 de julio de 2023, el año pasado. Podría haber sido la última vez que Sofía Pachi estuvo. Los registros la dan en Olivos. ¿Qué estaba haciendo Fabiola Yáñez? Sofía Pachi, ¿iba a ver a Fabiola Yáñez? No, Fabiola Yáñez, ese mismo día, Nico, información esta tuya, muy, una investigación espectacular, estaba en Misiones, en un foro de mujeres. Sí, Pablo, ese encuentro, Alberto Fernández, lo posterga una semana antes. O sea, Alberto Fernández le había citado a Olivos, y a último momento le dicen que no vaya, y termina yendo ese día. O sea, cuando se va Fabiola. Claro, cuando se va Fabiola. Ahora nos enteramos que era porque estaba Fabiola. Y Fabiola estaba, por eso todo va concatenado, Fabiola Yáñez estaba en ese congreso con Mazina, con Ayelen Mazina, la ministra de la mujer, que niega haber tenido conocimiento de lo que le pasaba. Que aparte del valor procesal, porque evidentemente el hecho de Pachi... Mirá, ahí se las ve, esa es la del círculo rojo, es la ministra de la mujer. De corroborarse, esto precisamente demuestra la mendacia, Alberto Fernández. También muestra una cosa, la calidad humana de ese grupo. Sí, de ese grupo, tenés razón. Digamos, porque habla de... Yo creo que cualquier persona puede encontrarse en una situación de sentirse atraído por la esposa o el esposo de alguien. Este nivel de conventillo berreta habla de la calidad humana de los que lo integran. De Fabiola, de Pachi, y especialmente el presidente de la nación. Son berretas. Sí, sí, sí. Yo me sumo a eso, me sumo porque para mí es inentendible, Luis. La persona que le provocó la ruptura de su pareja, y que además ellos tenían la presunción de que Sofía Pachi al día siguiente enojada filtra la foto, él la termina recibiendo, termina manteniendo un vínculo con esa persona. Es de un nivel de valoración humana, no quiero usar el término que me viene a la cabeza porque me parece sumamente agresivo, pero la calidad humana de los personajes de esta historia, particularmente el presidente de la nación, es muy berreta. Las cosas además que se han dicho, el casting que hacía Alberto Fernández, que Fabiola... La construcción de esas relaciones afectivas, como decís vos, que ahora quedan a la vista, que formarían parte y deberían formar parte de su vida privada, de la vida privada de uno y de la vida privada del otro, que salen a la luz y se convierten en noticia porque fue el expresidente, fue presidente de la nación, porque ocurrió en Olivos, una vez más lo decimos, porque ocurrió en La Rosada, porque era una conducta consuetudinaria de un presidente, porque lo hacían con uso y abuso de sus privilegios como presidente, que usó sus privilegios como presidente en contra de la gente, porque mandó a encerrar a todo el mundo y él gozaba como un señor feudal. Todo hizo, todo, todo. Y encima ahora conocemos, con la lupa puesta en su intimidad, estas cosas. Pero qué pasó con la fiesta de Olivos, con la foto de la fiesta de Olivos. El momento clave donde aparece, en términos de hoy, sería el principio de revelación. ¿Qué dice ahí Nicolás Ella en ese Zoom? Me echó la culpa cuando fue él el responsable, fue él el que dio la autorización para que eso se hiciera e inclusive acompañó a una de las parejas a la puerta. Él dice que pasó por ahí y que se sorprendió que estuvo dos segundos. Él estuvo desde el inicio. Mandaron a comprar una torta desde la quinta de Olivos. Sí, yo la verdad que esta discusión, Pablo, entre Fabiola y Alberto Fernández, de quién organizó... Es, por supuesto, no tiene prácticamente relevancia porque son ambos. Ella plantea como un desquite. Sí, pero toda la gente que estaba alrededor de ella, hoy, hoy, confirma que ella organizó esa fiesta. O sea, esa reunión la organizó ella. ¿Por qué Alberto Fernández? A ver, le podemos decir cualquier cosa a Alberto Fernández. Pero ¿por qué organizaría un brindis para su mujer si no estaba preocupado por su mujer y prácticamente no le daba ninguna trascendencia? Entonces, no entiendo por qué. Yo creo que es parte de una... A ver, Fabiola Yanni es en muchas oportunidades da a entender de que a partir de ese día ella quedó relegada completamente. Se salió con todas sus amigas, con sus amigos y quedó relegada. Quedó en un sector de la quinta de Olivos. Entonces, me da la sensación de que ella busca decir o hacerse creer que ella no organizó, pero... Puede ser que esté escupiendo toda la bronca de que puede tener una mujer que ha sido sometida, violentada de género, golpeada. Yo desde ese lugar la entiendo. Ahora, no nos olvidemos que acá se lo investiga a Alberto no por organizar la fiesta de Olivos, sino por pegarle a su pareja. Bueno, pero Nacho, Nicolás Pizzi cuenta algo en la nota. El momento... Fabiola lo cuenta, no lo conocíamos hasta ahora. El momento en que el hijo, Francisquito, encuentra el celular. Escuchen esto. Síganme en esto. El día que Fabiola descubrió las fotos y los videos. Dice, yo estaba volviendo de Chapadmalal junto a mi hijo y mi madre en el helicóptero presidencial. Francisco enfrente al lado de mi mamá. Al frente yo y del otro lado la custodia. En ese momento el nene estaba un poco inquieto. Entonces le abrimos el teléfono. Mi mamá agarra el teléfono y me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Yo lo miro y veo a una mujer desnuda en una ventana. Foto que esa mujer le había enviado a un chat al señor Fernández. Cuando veo eso empiezo a mirar y encuentro otras cosas como videos, chats, etc. O sea, el hijito viajando con la madre y la abuela de Chapadmalal y la custodia encuentra en ese momento, en el teléfono que le había dado el padre, las fotos y los videos íntimos que guardaba Alberto Fernández de sus relaciones extramaritales con otras mujeres. No, no. Si lo escribía el autor de House of Cards para prolongar la serie... Ahora, ¿vos te das cuenta del nivel de respeto el lugar de víctima de Fabiola y merece toda la protección? Pero digo, todos estos personas, ¿vos te das cuenta del nivel de calidad humana de respeto por sí mismo y por los otros? Cero. Pero yo te diría que hasta una cosa de... Malsana. Sí, Malsana. Me impacta mucho esto, ¿no? Sí, es para el análisis de un congreso de psiquiatras. En algún momento dijeron, sí quiero, no se casaron, pero digo... En algún momento trabaron una relación de amistad, dos mujeres, y hoy se ventilan con este nivel de desembozo. Es impactante. Ya vuelvo. Interrumpo simplemente porque estaba hablando...